Esto es BoliviaWebTV, al alcance del mundo. A continuación BoliviaWebTV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy como todos los días, ya prácticamente arrancando el fin de semana, les mostramos las noticias más importantes que tiene nuestro país. Donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía Boliviana. Así arrancamos con las noticias. Otra bochornosa sesión a onda crisis municipal. Se instaló la reunión con 12 concejales, en vez de 11 que deben sesionar. Entre gritos y reclamos de los ediles disidentes, Freddy Zuruco pasó la presidencia a decir bravo en una inédita y bochornosa sesión en la que hubo hasta 12 concejales en mesa. El presidente interino del consejo municipal, Freddy Zuruco, de la Alianza del Más, traspasó el mando a decir bravo, quien de inmediato dio curso a una acusación formal por incumplimiento de deberes en contra de seis ediles disidentes de Santa Cruz, que son de la Alianza para Todos y una del Más. En seguida se declaró un nuevo cuarto intermedio hasta que la Comisión de Constitución emita una posición sobre la situación de los acusados. De nada sirvió que los disidentes del oficialismo cuidaran sus sillas en horas previas a la sesión, porque una vez instalada, Freddy Zuruco se impuso y traspasó la titularidad a decir bravo, la única aliada del alcalde Percy Fernández en la bancada de SPT. Soruco llamó a los concejales titulares y suplentes para que asistieran a la sesión para cumplir el fallo del Tribunal de Garantías Constitucionales, que instruyó a los ediles que retomaran la sesión que desde el 7 de junio se encontraba en cuarto intermedio, momento en que estaba suspendida de decir bravo, por lo que en su lugar estaba Roger Leverdens. Con buenas noticias, el gobierno no intervendrá en la quiebra de la cooperativa San Luis. La ASFI deja en manos de los socios de la entidad la decisión final. Kurt Brains rompió un contrato millonario con la institución. Aprenderán a ejecutivos. El gobierno nacional, a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, determinó no intervenir la cooperativa de ahorro y crédito San Luis Limitada y dejó en manos de sus socios la decisión final de cerrar la entidad o continuar en funcionamiento. Entretanto, el acuerdo contractual realizado entre la cooperativa y el empresario Kurt Brains por el valor de 10,9 millones de dólares quedó sin efecto. Después de casi una semana que estalló el problema con el destape de la virtual quiebra de la cooperativa San Luis debido al arrastre de malos manejos administrativos, la directora de la ASFI, Leni Valdivia, llegó ayer a Santa Cruz para pronunciarse. Con más información en Bolivia News, dos provincias concentran el mayor número de focos de calor. Se reportan llamas incluso en áreas protegidas y forestales. Los días 3 y 7 de este mes, Santa Cruz ha registrado la mayor cantidad de focos de calor en lo que va de este mes y las provincias Ñuflo de Chávez y Obispo Santisteban son las más afectadas del departamento. De acuerdo con el reporte del Sistema de Alerta Temprana contra Incendios Forestales de la Gobernación Cruceña, durante estas dos jornadas se han reportado 54 puntos de calor, siendo el norte integrado donde se observa mayor concentración de focos de quemas. Entretanto, el miércoles se reportaron también puntos de calor en los municipios de San Julián, Concepción, San Ignacio de Velasco y Puerto Suárez. Eber Benacho, director de la Dirección de Recursos Naturales, dijo que a pesar de que han disminuido los focos de calor un 50% con relación al año pasado, se encuentran en alerta, puesto que en agosto, septiembre y octubre son meses vulnerables por los fuertes vientos y además por las altas temperaturas que suele registrar Santa Cruz de la Sierra. Con más noticias en Bolivia News, cívicos invitarán en avioneta para la asamblea inédita en el Tahuichi Aguilera. La dirigencia cívica de Santa Cruz anunció que mañana la invitación para asistir a la Asamblea Ciudadana por la Democracia será lanzada desde una avioneta. Con esta iniciativa, los cívicos pretenden llegar a todos los barrios de la capital. La cita está fijada a partir de las 16 horas con 30 minutos en el estadio Tahuichi Aguilera. Erlan Bacadíes, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, a tiempo de invitar a todos los cruceños a participar de la Asamblea Ciudadana por la Democracia, a realizarse mañana a las 16 horas con 30 minutos en el Tahuichi, informó que en una avioneta sobrevolará por todos los barrios de la ciudad para poder repartir las invitaciones respectivas. Esta Asamblea de la Cruceñidad abierta para que participen tanto instituciones como la población en general es la primera vez que se realiza. Bacadíes sostuvo también que mañana se repartirán 20.000 banderas de Santa Cruz. Con más noticias, se indican a Manuel por acoso político a menor. La ministra Nemesia Chacollo desmintió que su hija esté embarazada del presidente. Anunció un juicio contra Doria Medina, líder de Unidad Nacional, dijo que lo enfrentará. Por dañar la reputación de su familia, la ministra de Desarrollo Rural y Tierra, Nemesia Chacollo, anunció ayer que iniciará un proceso judicial en contra del empresario y jefe nacional de UNU, Samuel Doria Medina, que dispersó la versión de que la hija menor de la ministra estaba embarazada del presidente Evo Morales. Chacollo apareció públicamente dos días después de que se conociera el supuesto embarazo de su hija para acusar a Doria Medina de ocasionar a su familia daños morales y de reputación con una injuria. La ministra de Desarrollo Rural y Tierras acudió a la conferencia de prensa acompañada por las titulares de las carteras de comunicación, Amanda Dávila, de Autonomías, Claudia Peña, de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Sucso, de Justicia, Cecilia Aillón y de la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, que anunciaron querellas contra el líder opositor por denigración en contra de las mujeres y emitir una canallada en contra del jefe de Estado, Evo Morales. A continuación, amigos, les presentamos nuestros datos económicos. Viva el mundo del deporte en Bolivia News. Y así, amigos, internautas, arrancamos con nuestro sector deportivo. Ayer perdió por 1 a 2 ante Guaraní y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. La realidad volvió a golpear fuerte a Oriente Petrolero, al que ayer no le alcanzó un buen segundo tiempo para disimular la falta de actitud de un equipo que no conoce lo que es ganar en condición de local en tres partidos oficiales. En esta temporada han sido dos por liga. Anoche, Guaraní lo venció en el Tahuichi por 1 a 2 y lo dejó fuera de la Copa Sudamericana. El director técnico, Erwin Sánchez, decidió jugar de la misma manera que en la ida, en lo que Oriente ganó 0 a 1, pero donde fue un equipo con poca propuesta ofensiva. Como noticias deportivas, Blooming pierde y es eliminado. Fue goleado por la U Católica de Chile por 3 a 0 y por tercera vez queda afuera en la primera vuelta. Mostrando poco futbolísticamente, Blooming cayó ayer en Santiago de Chile frente a Universidad Católica por 3 a 0, sellando así su eliminación de la Copa Sudamericana, torneo internacional en el que no ha podido avanzar a la siguiente instancia. Una vez más, la fragilidad en la defensa le provoca una derrota al equipo cruceño. En el primer tiempo, los celestes intentaron tener el control de la pelota y por momentos mostraban buen fútbol, aunque sin profundidad, ya que la defensa rival estaba menor parada que los delanteros. En el primer tiempo, los celestes intentaron tener el control de la pelota y por momentos mostraban buen fútbol, aunque sin profundidad, ya que la defensa rival estaba mejor parada que los delanteros. Los problemas de la academia comenzaban cuando el dueño de casa recuperaba el balón. Y bien, amigos internautas, con esta información hemos llegado al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de visitarnos a nuestras páginas de Facebook y Twitter, que son muy importantes para nosotros, y mandarnos sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News. ¡Gracias!